Lo de siempre, juego al baloncesto. Espero a que me crezcan las tetas como a Georgie Goslar y a que papá me lance bombas en medio de mi atrofiada adolescencia. ¿Qué bombas? Vamos, mamá. Cualquier día se casará con una de esas bellezas que le miran con ojos arrobados. Es un poco joven para él, la verdad. ¿Cuántos años tiene? Yo diría que tres. ¿Tu padre? Se cree que es fantástico porque ella dice que es fantástico.